¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de Kimetsu no Yaiba. Ya que sí, agradezco muchísimo el apoyo que le están dando a los videos de Kimetsu, por lo que me di a la tarea de crear una nueva sección para este anime. Y en esta ocasión estaremos respondiendo las preguntas más buscadas en YouTube con respecto a Kimetsu no Yaiba y más específicamente al personaje de Musan. Ya que sí, una de las preguntas que más me hicieron en mi review anterior es ¿Por qué Musan le tiene miedo a Tanjiro? Y bueno, con esto me surgió la idea de responder las preguntas más buscadas en YouTube. Efectivamente, si ustedes en YouTube comienzan a escribir ¿Por qué Musan? les aparecerán todas estas opciones. Así que básicamente haremos un servicio a la comunidad para resolver sus más grandes dudas. Pero bueno, antes de comenzar viene la advertencia de spoilers, ya que sí, para responder estas preguntas, necesitaremos hablar un poco respecto a lo que ocurre en el manga, así que ya están advertidos. Y bueno, una vez aclarado de qué va el video, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como les había comentado, la pregunta más buscada respecto a esto es ¿Por qué Musan le tiene miedo al Tanjiro? Efectivamente, tal cual así lo están buscando. Y bueno, trataré de dar las mejores respuestas a estas preguntas. Y para explicar por qué Musan le tiene miedo a Tanjiro, primero es necesario introducir al personaje de Yorishi, el cual a resumidas cuentas es un guerrero prodigio en el universo de Kimetsu no Yaiba, el cual a su vez es creador del aliento solar y la danza del dios del fuego, además de poder acceder al mundo transparente. A resumidas cuentas, este es el personaje más poderoso de todo Kimetsu no Yaiba y esto está comprobado debido a que tuvo un encuentro con Musan, en el cual Musan fue completamente superado y humillado, quedándole la única opción de escapar con su vida. Debido a esto, Musan generó un terrible trauma sobre la figura de Yorishi, el cual tenía algunas señales características como lo son la marca en su frente y también los aretes Hanafuda, los cuales efectivamente actualmente Tanjiro está portando. Así que básicamente la razón por la que Musan le tiene miedo a Tanjiro es porque le recuerda a aquel guerrero legendario que lo humilló en el pasado. Y ahora pasamos con la segunda pregunta más buscada que es ¿Por qué Musan mató a la familia de Tanjiro? Y bueno, básicamente la respuesta a esa pregunta viene conectada con lo anteriormente dicho. Y es que debido a este terror por parte de Musan a aquel guerrero legendario, trató de exterminar a toda su descendencia, incluidos en este caso a la familia Kamado. Hay que aclarar que directamente los Kamado no son descendientes de Yorishi, pero es algo similar ya que básicamente Yorishi les encargó su voluntad a los Kamado. Esto mediante los aretes Hanafuda y también mediante la danza del dios del fuego. Debido a esto podemos decir que la herencia de Yorishi quedó plasmada en la familia Kamado y lamentablemente para ellos cuando Musan descubrió la conexión de Yorishi y los Kamado, pues se decidió a exterminar completamente a la familia. Por lo que sí podemos decir que en parte la muerte de esta familia es por culpa de Yorishi Kesat. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 3 que nos dice ¿Por qué Musan tiene familia? Y supongo que más que nada esta pregunta va relacionada a la vez que Musan se encuentra con Tanjiro y estaba acompañado de su esposa y su hija. Básicamente uno de los objetivos principales de Musan es encontrar el lirio de la araña azul. Para esto ha creado una enorme cantidad de demonios, pero también es necesario utilizar el recurso de los humanos para que le ayuden en su búsqueda. Es por esa razón que Musan ha tomado diferentes formas para infiltrarse en la humanidad. En este caso la historia de su esposa y su hija es que básicamente Musan asesinó al padre y esposo de esta familia para tomar su lugar junto a ellas. Esto debido también a que ellas formaban parte de una familia acomodada que le podrían ayudar en su búsqueda del lirio de la araña azul. Pero directamente no es que esta sea su familia, sino que él simplemente se agregó a ellos. Y la siguiente pregunta viene muy relacionada con esta ya que nos dice ¿Por qué Musan se vistió de mujer? Y bueno en este caso como ya lo mencioné Musan busca infiltrarse en diferentes ámbitos de la humanidad. En este caso la historia de la mujer no está muy clara, pero supongo que de igual manera tal vez se casó con alguien muy rico para así aprovechar su fortuna. Honestamente esta identidad de Musan es misteriosa, pero aún así tiene el mismo objetivo que las otras. Y continuando con la siguiente pregunta nos dice ¿Por qué Musan no mata a Nezuko? Y bueno esta pregunta es muy interesante. En primera instancia en el capítulo más reciente del anime se nos aclaró que Nezuko fue capaz de escapar del control de Musan y debido a este escape básicamente Musan no puede matarla a distancia como si lo puede hacer con sus otros demonios. Siendo esta una de sus cualidades principales. Además como comenté a pesar de que Musan tenía por objetivo exterminar a los Kamado, estuve experimentando un poco con ellos al momento de su muerte. Esto dándoles enormes cantidades de su sangre para ver si eran capaces de sobrevivir. Siendo Nezuko la única de toda la familia Kamado en ese punto que lo logró. Y es por eso que en ocasiones a Nezuko se le compara con una luna superior en cuanto a la cantidad de sangre que Musan le dio. Y bueno continuando con las preguntas también nos dice ¿Por qué Musan se convierte en mujer? Y esta es básicamente la misma pregunta anterior. También nos dice ¿Por qué Musan es un demonio? Y bueno para responder esto tenemos que aclarar que Musan en la antigüedad era un humano. Un humano bastante débil y enfermo que estaba a punto de morir pero debido a la aparición de un misterioso doctor que le dio una medicina con el lirio de la araña azul este pudo lograr su transformación en demonio. Pero lamentablemente para Musan a pesar del enorme poder que adquirió como demonio no puede estar ante la luz del sol. Siendo esta una de las razones por las que busca este lirio de la araña azul para así experimentar con ella y lograr su mayor deseo que es el de poder superar al mismo sol para así convertirse en alguien perfecto. Algo que si hay que aclarar es que incluso al final del manga nunca se aclara nada más acerca de este doctor. La verdad es que queda como un misterio total. Por otro lado también nos dicen por qué Musan se parece a Michael Jackson y bueno esta básicamente es una coincidencia. Como ya les mencioné simplemente era una de sus formas humanas pero debido al sombrero y al color pálido de su piel la verdad es que se parece muchísimo pero según recuerdo no es ningún homenaje solo es una coincidencia. Y bueno continuando con la siguiente pregunta también muchos buscan por qué Musan le tiene miedo a Yorishi. Básicamente esto es lo que ya comentábamos en su enfrentamiento Yorishi lo humilló y lo superó totalmente por lo que Musan quedó bastante traumatizado debido a que la enorme confianza que tenía en sí mismo y en su poder fue destrozada por Yorishi. Al grado de que a pesar de que se sigue comportando orgulloso tiene un terrible miedo sobre este personaje. Y bueno las últimas preguntas son bastante similares a las anteriores es decir por qué Musan es mujer o por qué Musan es un niño. Esto ya lo aclaramos anteriormente igualmente la forma de niño. Como se mencionó en su momento fue para formar parte de una familia adinerada con grandes empresas que le podrían ayudar en su búsqueda del hirio de la araña azul. Y bueno básicamente esas son las preguntas principales que se buscan en YouTube. La verdad es que me dio mucha curiosidad responder todas ellas. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a estas respuestas o si quieren agregar algún punto adicional. También si veo que estos videos tienen mucho apoyo tal vez podríamos hacer con otros personajes ya que estuve buscando y la verdad es que hay preguntas bastante interesantes las que se buscan aquí en YouTube. Así que apoyen mucho este video si quieren verla a continuación. Y bueno de esta manera hemos terminado espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Kun Sensei, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscoviches, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.